Puedo contemplar el sol en tu mirar y sentir que cada brillo de tus ojos me transporta a otro lugar. Puedo escalar hasta la luna, después traer la casa y a su arrullo poderte arropar. Puedo surcar los mares si con ello consiguiera destruir tu enfermedad y puedo enloquecer de amor si estar loco, si estar loco es morir de amor por ti. Y correré contra los vientos, caminaré cada desierto, si confiaré. Escalaré todas las cimas, allanaré cada colina. No, no te dejes vencer. Quiero luchar contra la tormenta y plantarle cara al miedo y decirle no vencerás. Quiero despertar de este mal sueño, pues ya sé que los milagros los conjuga el verbo amar. Quiero dibujar el horizonte, el color de tu sonrisa. Quiero poder navegar más allá del firmamento. Si con eso consiguiera, si con ello consiguiera siempre poderte abrazar. Y correré contra los vientos, caminaré cada desierto, si confiaré. Escalaré todas las cimas, allanaré cada colina. No te dejes vencer. Cruzaré cielos y ríos, resolveré los sacerditos. No, nada nos detendrá. Esta lucha ganaremos, juntos todo lo podemos. Que espere, que espere la eternidad. Y correré contra los vientos, caminaré cada desierto, si confiaré. Descalaré todas las cimas, allanaré cada colina. No te dejes vencer. No te dejes vencer. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Que esta lucha ganaremos. Que esta lucha ganaremos. Gracias.